Iniciamos en Cuenca, en honor a la mamá, este domingo 8 de mayo en el Centro de Convenciones Mall del Río, nos presenta Festival Mariachi 2022, un almuerzo show, inicia a la 1 de la tarde, el valor de las entradas se lo ponemos en pantalla. Ahora nos vamos a Quito, el Teatro Nacional Sucre junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos, nos trae un show cultural, bueno, Vientos del Pueblo. Es este sábado 7 y el acceso es libre, así que pilas. El Punchis Punchis en Quito es básico. Amelie Lenz se presenta este viernes 6 de mayo en Soundgarden. El costo de la entrada está entre 45 y 60 dólares, no te lo pierdas. Para reírnos un buen rato, en el Teatro Centro Cívico, David Reynoso, Osvaldo Segura y Francisco Pinergoti presentan su show llamado Incaducables. Inicia a las 5 y media de la tarde y el valor de las entradas se las dejo aquí. El Teatro Sánchez Aguilar en Vía San Brondón presentará este viernes 6 la Funky Fiesta de 4 a 12 de la noche en Café Vino Bar. Igualmente, el día sábado 7 se presenta Roberto Bolaños a la misma hora en el mismo lugar. ¡Ojo que la entrada es libre! Danilo Rosero regresa con un conciertazo dedicado a mamá. Este será en el Centro Comercial Alhambra el día de hoy, viernes 6 de mayo e inicia a las 8 y media de la noche. ¡Ojo que va a haber cócteles para esas reinitas de la casa! Esto es todo para este fin de Disfruten en Familia y abracen fuerte a sus mamitas. ¡Bye!